Hola soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Hola chicos como estén y espero que sean bastante bien, yo doyles un otro video, y pues chicos estamos aquí en un video bastante, un video de Minecraft, edición en el cual les voy a enseñar a como domesticar al Ender Dragon, espero que les guste, pero antes de todo no olviden dejar su like, es más chicos, si, 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 o sea cada mil likes voy a poner esta increíblemente chicos, cada mil likes en este video vamos a sortear un spinner, así que depende o sea Ustedes dejen su like y si llegamos a, no se, pues ustedes tienen, ustedes pueden chicos, cada mil likes voy a sortear un spinner, así que yo se que si se los conocen, o sea, yo creo que no conozcan un spinner, realmente ha estado muy de moda, así que por nada, ya les había comentado que quería hacer un sorteo, así que cada mil likes vamos a sortear un spinner, y pues nada, en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante rico chicos, en el cual les voy a enseñar a como domesticar al Ender Dragon, para esto vamos a ocupar chicos nada más y nada menos que lo siguiente, espero que les guste, ya saben que no olviden dejar su like, se los haré un montón, y vamos a esperar un momento que el Ender Dragon El Ender Dragon baje, el Ender Dragon chicos lo vamos a poder domesticar, ya saben que también se puede spamear, o se puede, con un comando se puede spamear en el mundo que sea, y también lo pueden domesticar allá en el mundo, o si también se vienen acá al End, pues también aquí lo pueden domesticar, en esta ocasión les voy a enseñar más que todo como es que se puede, solamente nos tenemos que acercar a él, a ver, es que no se para, a ver, dejen solamente le pego, a ver, vamos a destruir por acá chicos, y vamos a hacer de que se vaya hacia la mitad, ya que le pega, se va ahí justamente acá abajo, y ya que se baje aquí, lo que vamos a hacer es montarnos chicos, ¿Por qué? Porque en esta ocasión nos va a aparecer para montarlo, les voy a enseñar como que se puede hacer esto, y pues nada, a ver, vamos, vamos, aprovecha el bug, aprovecha, ok, como pueden ver chicos, me subí el dragón, LOL, ahora es mi dragón, el dragón del Android, y como les digo chicos, este dragón está súper épico debido a que nosotros lo vamos a poder controlar, ahorita como les digo, yo no sé muy bien como controlarlo, pero la verdad es que está súper genial, miren el dragón, WTF, y pues nada chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial, o sea, miren, 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 deja tu like si quieres ser el más probado, el domador de dragones, me decían, y pues nada chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial, o sea, miren, 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 deja tu like está súper genial, y esto en un mundo, la verdad es que queda súper genial para jugar con tus amigos y todo esto, la opción de poder subirlos a él y domarlo y poder movernos hacia donde nosotros queramos, y pues nada, el addon se los dejare en la descripción, igual que también los créditos, y lo que tienen que hacer solamente es irse a la descripción de este video, descargarlo, solamente lo tocan, lo que se les descargue, se les va a instalar automáticamente, con esto solamente se van a un mundo, las seleccionan acá, como pueden ver es el mundo donde estamos ahorita mismo, y pues nada, vamos a darle el botoncito, esto tarda un momento porque está bogeado, y pues nada, vamos a ver un momento, y pues nos vamos aquí a P.I.B.S. B.S. 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 B.S B.S. 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 B.S B.S. 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 B